hey qué onda muchachones aquí vamos este para los que no conocen por el guadalupe victoria hoy acá con meñín y vamos a ir al vamos a ir al cent a echar un palito además echamos un palito y lo regresamos acompáñenos ¿estás nervioso amigo? si mucho así es la primera vez amigo pero hay que hacerlo vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas aquí vamos dando la vuelta en U para llegar aquí al cent este pues nomás echamos un palito y nos regresamos voy a echar este ay correle correle